Seis Si es, a las dos sociales, el auténtico y original Seis Seis Y ahora, con el nuevo sonido y la nueva marca, Barajas Music Señor ¡Garapero! Seis Seis Bueno, bueno Sabor, sabor, sabor Seis Seis ¡Garapero! 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 Para Juanito Pérez ¡Garapero! 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 ¡Suscríbete! ¡Muévete aquí, muévete allá! Mueve los pies a este compás Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, muévela allá Para mover la cadera, para poderlo bailar Este nuevo ritmo sensacional Que se llama el chipichá Muevete aquí, muévete allá Mueve los pies a este compás Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, muévela allá Es tan sencillo y lo puedes bailar Dentro de un rato tú lo gozarás Y si tú quieres te puedo enseñar Vente conmigo a bailar ¡Chipichá! ¡Chipichá! Muévete aquí, muévete allá Mueve los pies a este compás Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, muévela allá Para mover la cadera, para poderlo bailar Este nuevo ritmo sensacional Que se llama el chipichá Que se llama el chipichá Muévete aquí, muévete allá Mueve los pies a este compás Un paso aquí, un paso allá Mueve las manos, muévela allá Y eso sí, como Hugo Ruiz elabora su cuarto volumen Dándole las gracias a todos ustedes Por el apoyo incondicional Gracias, muchas gracias Esta es música ¡Bravo! Para todos los hermanos de raza Vaya en los Estados Unidos Con mucho cariño ¿Verdad que sí, compadre? ¡Claro, compadre! ¡Claro, malo, malo! ¡Ja, ja! ¡Woo, woo! ¡Woo, woo, woo! ¡Hoo, woo, woo! ¡Hoo, woo, woo! ¡Gracias por ver! 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 Haciendo el pato, cua, 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 cua Una patita se conquistó Haciendo un gallo, qui, qui, di, qui Una gallina se enamoró Los animales del monte Saben hacerse el amor Te lo he pedido en stein chino Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en alemán Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en musulmán Y tú me has dicho que no Te lo he pedido en palacar Y tú me has dicho que no Ya te lo dije en catalán Y tú me has dicho que no Guitarra Guitarra Y ahora, en Villahermosa, Tabasco, Campeche y el Código Sur Bailan y gozan la música El auténtico y original Hugo Ruiz Mejor que nunca Oye chicos, pues están Con destino, con destino A ver por Córdoba Frontera, Tabasco, Champocón, Campeche y Veracruz Un destino de Hugo Ruiz Bailan y gozan la música Y va para ti mi amor De los sueños que he soñado Solo uno me ha fallado Esta vez cuando se fue mi amor Esta noche me acompañan las estrellas No me engañas y me dicen que perdí tu amor Buscando estrellitas de amor De amor, de amor Los cerritos de mi vida Ven alivia nuestra herida Que se acaba de entregar mi amor Buscando estrellitas de amor De amor, de amor Los cerritos de mi vida Ven alivia nuestra herida Que se acaba de entregar mi amor Muchas veces nos reímos Una vez hasta lloramos Cuando se nos marchitó una flor Fueron tiempos placenteros Que pasamos tan ligeros Olvidándose de nuestro amor Buscando estrellitas de amor De amor, de amor Los cerritos de mi vida Ven alivia nuestra herida Que se acaba de entregar mi amor Buscando estrellitas de amor De amor, de amor Los cerritos de mi vida Ven alivia nuestra herida Que se acaba de entregar mi amor Buscando estrellitas de amor De amor, de amor Los cerritos de mi vida Ven alivia nuestra herida Que se acaba de entregar mi amor Buscando estrellitas de amor De amor, de amor Los cerritos de mi vida Ven alivia nuestra herida Que se acaba de entregar mi amor Y como morrís No hay dos Sí No hay dos Esta es la música La música que es tu música La música del pueblo La música que se siente Hello, hello, hello ¿Qué haces por ahí? Nunca nos damos cuenta De como un rosal crece Hasta que el día que florece Lo rosa de una mañana Quisiéramos que fueran nuestros hijos Niños siempre Pero de repente Un día les grotan alas Hoy le compré a mi niña El último juguete No me había dado cuenta De lo que ya creció Se acabó el entusiasmo Ya se acabó aquel de verte A ver qué trajo papi Ahora que volvió Hoy le compré a mi niña El último juguete No me había dado cuenta De lo que ya creció Hoy que el abrazo De bienvenida Noté que está más alta Que ya se percomó Como pasaron cosas En unos cuantos días Ahora maravillosa Se hizo rosa el rotor Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé Y ahora Se pasa horas y horas En los espejos Ya se mira de frente De espalda De perfil Ahora Ya ni me dice Papi Cuéntame un cuento Y a veces Ni me besa Cuando se va a dormir Hoy le compré a mi niña El último juguete No me había dado cuenta De lo que ya creció Se acabó el entusiando Ya se acabó Aquel de verte A ver que trajo papi Ahora que volvió Hoy le compré a mi niña El último juguete No me había dado cuenta De lo que ya creció Hoy Que el abrazo De bienvenida Noté que está más alta Que ya se perfumó Como pasaron cosas En unos cuantos días Ahora maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé La última muñeca Esa troca de mi compa Nacho Ya no quiere Ya no puede caminar Esa troca de mi compa Nacho Ya no quiere Ya no puede caminar Se parece a mi novia Charo Que la tengo Que la tengo que juzgar Se parece a mi novia Charo Que la tengo Que la tengo que juzgar Si es que le gusta Que le den carricoche Es que le gusta Que le den carricoche Es que le gusta Que le den carricoche Que la puja Y con la punta De mi coche Es que le gusta Que le den carricoche Es que le gusta Que le den carricoche Es que le gusta Que le den carricoche Que la puja Y con la punta De mi coche Esa troca de mi compa Nacho Ya no quiere, ya no puede caminar Esa troca de mi compa Nacho Ya no quiere, ya no puede caminar Se parece a mi novia Chano Que la tengo, que la tengo que empujar Se parece a mi novia Chano Que la tengo, que la tengo que empujar Si es que le gusta que le den carricoche Que la empuje con la puta de mi coche Es que le gusta que le den carricoche Es que le gusta que le den carricoche Es que le gusta que le den carricoche Que la empuje con la puta de mi coche Y es que le gusta que le den carricoche Es que le gusta que le den carricoche Es que le gusta que le den carricoche Que la empuje con la puta de mi coche Y aquí está, nuevamente en la batalla El auténtico y original Hugo Ruiz Y nada más El auténtico y original ¡A la vuelta y vuelta! ¡Dale! ¡Mira nomás! ¡Cálela, cálela, cálela! ¡Que se la van a ganar, papá! ¡Felicín, felizín! ¡Felicín, felizín! ¡Felicín, felizín! ¡Felicín, felizín, felizín! ¡Felicín, felizín, felizín, felizín! ¡Felicín, felizín, 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 felizín! ¡Felicín, felizín, 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 felizín! Siempre que en los bailes estoy cantando La quinta es una rueda para poderla mirar Siempre que nos bailes estoy cantando, la gente es una rueda para poderla mirar Es una chaparrita, siempre está bailando, parece reguilete cuando baila tropical Es una chaparrita, siempre está bailando, parece reguilete cuando baila tropical Linda chaparrita, parece sirenita, cuando usa tus falditas te ves a todo dar Levanta tus manitas, tu cintura delgadita, tus piernitas tan bonitas, las mueves a bailar Agarra en el micrófono que ya no aguanto más, con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar Agarra en el micrófono que ya no aguanto más, con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar Linda, linda chaparrita, todos la quieren mirar Linda, linda chaparrita, todos la quieren mirar Siempre que nos bailes estoy cantando, la gente es una rueda para poderla mirar Siempre que nos bailes estoy cantando, la gente es una rueda para poderla mirar Es una chaparrita, siempre está bailando, parece reguilete cuando baila tropical Linda chaparrita, parece sirenita, cuando usa tus falditas te ves a todo dar Levanta tus manitas, tu cintura delgadita, tus piernitas tan bonitas, las mueves a bailar Agarra en el micrófono que ya no aguanto más, con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar Agarra en el micrófono que ya no aguanto más, con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar Agarra en el micrófono que ya no aguanto más, con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar Linda, linda chaparrita, todos la quieren mirar Linda, linda chaparrita, todos la quieren mirar ¡Sí! ¡Ese es el destino y el sabor de Gordín! ¡Hey! 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 ¡Con toda nuestra hermosa República Mexicana! ¡Por todas las Mastecas! ¡Sur y Norte de la República Mexicana! ¡El auténtico y original! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ritmo! 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 ¡Rit Mira nomás, mira nomás, cómo baila toda la raza Hola, hola, hola Esa paloma que volaba en el tejado, oígame compadre, el gavilán se la llevó Esa paloma que volaba en el tejado, oígame compadre, el gavilán se la llevó Pobrecita la paloma, oígame compadre, ni las alas la dejó Pobrecita la paloma, oígame compadre, ni las alas la dejó Ya no hace currú, 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 ¡eh! Ahora el palomo solo está en el nido, porque el gavilán su paloma se llevó Ahora el palomo solo está en el nido, porque el gavilán su paloma se llevó Ya no mira pa'l tejado, porque el gavilán su paloma se llevó Ya no hace currú, 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 ¡eh! Ya no hace curru, cucú 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 Sí, sí se puede Claro, claro que sí se puede Aquí sí se aprecia Aquí sí se quiere Mira nomás, las bailarinas de Borrín También bailan bonito, bonito, bonito Claro, claro, claro Sigue, sigue, sigue El estilo incompuntible ¡Puro Borrín, papá! ¡Puro Borrín!